¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, sí, es que estaba perdida y justo me encontré con él. Yo llegué tarde porque estaba ocupado con el asunto del trabajo. Eso no importa, pero lo importante es que vinieron. ¡Pasa! De verdad. ¿Y cómo te atrevas a venir de aquí? Sabes que terminaste en malos términos con Dayana y eso sería muy mal para ella. Está tranquila, está tranquila. No, no es para que vaya a tomar. Dayana, toma. Mi amiga, mejor besitos con ella. Que así podré olvidar el más rato que pasó con la guita. Al atardecer, Espinosa llamó a sus compañeros para hacer un brindis. Brindo por todos estos momentos especiales que hemos pasado. Y es porque mis compañeros del colegio están aquí reunidos y espero que se vuelva a repetir. Uy, disculpa, no fue mi intención. No te preocupes, voy al baño y me quitaré la mancha. ¿Te gustan comparte? Chicos, ¿andres toro? Se hubiera quedado en la cocina. A lo mejor se quedaban conversando. ¿Y hablas de la reina de Roma? Cansado. ¿Y cómo están, chicos? Cansado porque ni vas a llegar. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Y cuando fueron a la cocina vieron a Dayana que estaba llorando desesperada porque el cuerpo de su esposo yacía sin vida. ¿Cómo le pudo pasar esto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué lo hice? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que alguien lo haya matado? No sé, no sé, pero el culpable está aquí ¿Qué le vamos a decir a los demás no afuera? Tenemos que llamar a la policía No sé, pero el culpable está aquí en una de ustedes Hay que investigar para ver quién fue ¿Qué es sospechoso? Nadie se puede ir de aquí si se ve aquí Es mejor separarnos y encontrar pistas Por el momento, no estoy preocupando por los invitados Puedo ir claro, calmar la situación Bueno, entonces comencemos a investigar Brigitte y Emily vayan a los cuartos Y pisa, por favor, no dejes que nadie entre ni salga Y yo me quedaré aquí a consolar a Dayana Y a ver si encuentro alguna pista Dayana, por favor, tranquilícate Él fue un hombre bueno, él está en el cielo Por favor, vamos a encontrar al culpable Por favor, pero levántate y ya anda al cuarto de jantar Esto no se puede quedar así Parece que hay demasiada sangre debajo de la espalda Uy, veo una cortadura Parece que el asesino usó un cuchillo o un arma cortopulsante Voy a buscar más pistas a ver si encuentro algo Todo está completo aquí No falta nada Pero ¿por qué alguien haría esto? ¿Será por robar algo? Porque Espinosa tenía muchos lujos O por venganza ¿Por qué lo habrá hecho? Espero que Brigitte y Emily hayan encontrado alguna pista Y ahora Chicas, ¿se encontraron algo? ¿Encontraron algo sospechoso? No encontramos nada Cuando yo entré en el cuarto ya estaba todo arreglado ¿Y ahora qué vamos a hacer? No encontré nada tampoco aquí en la cocina Oye, pero aquí no se falta un cuchillo Exacto Entonces ese es como el arma con el que mataron a Espinosa Diana fue a la terraza a llorar Pues no resignaba a ver muerto a su esposo Al subir encuentra a alguien enmascarado Y ella pregunta ¿Qué es lo que tú hiciste, loco? Tú, sale, sale, que grito, ¡sale! Vamos, que la boca ¿Escucharon eso? Me parece que es la voz de Diana No se va a mover Vamos, vamos No se puede abrir la puerta, Millín ¡Lláme a la pizza! ¡Ey, ven! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hala, Millín! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Por favor, abre la puerta Está muerta No puede ser que ella también la haya matado Miren este lugar, parece que yo la asesino y pues aquí yo Todos los chicos comenzaron a buscar pistas en la escena del crimen Pero no encontraron nada Regresaron luego a la habitación Y Emily revisó los cajones Y vio que la caja donde estaban las joyas estaba vacía Bueno, bueno Chicos, revisemos la habitación Ya, ya Busquemos, busquemos algo de la pista No hay nada por aquí Además le ha votado a jugar play El teléfono es que algo Jugó de pelota también Miren, chicos, las joyas no están aquí Es saco chino Oye, tú no viste entrar a alguien No, tú tenías que decir por aquí Claro Yo creo que la muerte de Spinoza fue una distracción ¿Cómo es que esa muerte fue solo una distracción? Era obvio, mientras nosotros nos preguntábamos quién era el asesino Él vino y se robó las joyas Eric, ¿tú no viste subir a alguien? No, solamente vi entrar a Cárdenas por los pasillos No, es un chico tranquilo Claro, a él nunca le ha gustado meterse un problema ¿No será que él fue quien mató a Diana porque lo ha reconocido? Yo le dije a Diana que se fuera de la cocina y que se vaya al cuarto Seguramente se fue a la terraza y reconoció al asesino y se enfrentó con él ¿Se acuerdan que él fue detrás de Spinoza cuando le regó el jugo? Claro, y yo aprovecho ese momento para robarse las joyas Simón No se diga más Eric, anda y llama a la policía De una moridona Vamos, chicos Él haya sido ¿Tú eres el culpable de matar a Spinoza y a Diana? Sí, a la policía viene también para llevarte el prensa Pensaste que te ibas a quedar así, ¿no? Eras un sinvergüenza, se ve que se amaba mucho Cuando nadie se las joyas, la mutación Para estar acusando a Karen No es posible que él matara a nuestros amigos Miren que tenemos aquí a Eric Pisa Hasta donde yo sabía el guardaba el rencor a Spinoza Ya que él se quedó con su amada ¿Tú vas a adaptarte? ¿Qué? ¿Al mundo va a querer culpar? Claro, primero se hace todo el show Y después me hicieron la culpa de mí Ustedes están muy equivocados Nosotros éramos los asesinos Mientras nosotros encontramos quién era Esperen, hubo un asesinato Y siquiera pensaron que llamara a la policía Ya lo llamamos Ya lo salen conmigo Chicos, solo seguimos la pista Lo cual nos llevó el asesino Su primer acto fue derramar jugo En la ropa de Spinoza Para que él fuera al baño Y alejarse de todo Y después lo siguió Y se puso la máscara Y lo asesinó La muerte de Spinoza Solo fue un acto de distracción Pero lamentablemente La llena fue a la tierra Y creemos que Ella reconoció al asesino Y por eso la mató Estuvo muy concreto No se escapó la verdad ¿Cómo explicas que Karen Estuvo aquí en salón toda la noche? Seguro se escabulló Oigan, pero no se les escapa Alguien que fue detrás de Spinoza Yo pensaba que él se había ido de la fiesta Pero siempre se iba y volvía Espera No puede ser La única persona que entraba y salía Era Arón No, pero Yo no puedo haber sido Aquí las pistas están claras Cárdenas es el culpable Es imposible ¿Qué es esto? Te aseguras la máscara con el cual No se cubría la cabeza Arón, ¿tú eres el asesino? No, claro que no Yo no soy el... Bueno, me descubrieron Pero tenía que robar las joyas Para salir de esta mala vida Y usé a Spinoza como una distracción Claro De no haberse de que Dayana me descubriera No la habría asesinado Pero ahora no eran tus amigos No pues Claro Ustedes tienen que dejarme salir ahora Porque si no yo la asesino Arón, ¿de qué te va a servir todo esto? Si la ayuda llega en el camino No lo sé, pero Ustedes tienen que dejarme aquí Yo voy a hacer una nueva vida Muy lejos de ustedes Donde nadie me va a ver Donde cualquier Por fin la ayuda llega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!